¡GAS! ¡¿A ver?! ¡¿A ver?! ¡¿Qué es?! ¡Ay! Me quedo bien de fondo ¿¡¿QUÉ ES ESO?! ¡Jajajaja! Griguban Y bueno, por decisión unánime, el ganador del concurso es... ¿Vamos contigo? ¿Qué quieres? ¡Oh my god! ¡¿O no me aire?! ¡Wooohhh! ¡Hola a todos! ¿Qué tal es Vaya? Yo soy Victor Yo soy Fanny Y bienvenidos a un nuevo video de... ¡Vaya Chicos! El nuevo episodio de la serie... ¡Aprendo a! El día de hoy les tenemos un video muy colorido y divertido Y es que sabemos que alguna vez en su vida Han visto gente con la habilidad de hacer diferentes figuritas con globos Y han pensado... ¡Diablos! ¿Cómo le hacen? ¡Lo averiguaremos! Y también sabemos que han querido saber hacerlas para decorar algún rincón O simplemente para impresionar a tus amigos O algún chamaco que tengas que entretener por ahí Así que sigan mirando porque me la aprendo a mi día de hoy Vamos a aprender juntos a cómo hacer... Figuras con globo Figuras con globo ¡Respit! repito Encontramos un tutorial llamado ¿Cómo hacer figuras con globos? del canal Gustavo GG Vamos a estar haciendo cuatro figuras con globos Una espada, un perro, un conejo y un muro El video original lo podrán encontrar aquí abajo en la descripción Así que siéntense, relájense y disfruten Aquí ya tenemos todos nuestros globos listos para la acción Y bombarde La primera figura que vamos a estar haciendo el día de hoy va a ser una espada Lo que tenemos que hacer primero es inflar el globo Pero no inflarlo por completo, sino dejar dos dedos Sin inflar para que tengas como margen de maniobra su globomada Y se marchó Deja escapar un poquitito el aire Voy a hacer una burbujita redonda Ahora voy a formar un aro Ahí bueno Ahí está la burbujita No pasa nada No pasa nada oiga Entienda Veinte minutos después Y se va sin miedo, no tuve bien Ay, ajá Tenemos que medir cuánto queremos dejar De la puñadura Agarra el este de la bola Y queda así Ahora tenemos que empujar el aire que está aquí hacia allá ¿Cómo señor? Ah, es que no se puede Bueno, esto fue lo máximo que pude lograr Imaginen que ya está empujado el aire hacia arriba Y esta parte no está No existe Borrenla de su mente ¿Cómo se existe? No existe Esta cosa es real, hijo Lo pasas ahí adentro Sí Podés marcar un poquito para que tome esa forma Y se va, no, me salió Y una vez ¿Cómo ves nuestra espada? Genial, suculenta Es bellísimo Bueno, dejamos nuestras espadas a un lado Y vamos con nuestra segunda figura del día de hoy La figura más clásica Para hacer con este tipo de globos Y es hacer un perrito Un perrito Apreto acá y giro Apreto y giro Y giras los dos Eso va a ser el hocico con las orejitas Del final del globo dice que dejemos cinco dedos Ah, es que tus deditos se están anchos Vas a tomar otros cuatro dedos Huele a venganza Queda así como chorizo Del mismo tamaño Aquí donde hicimos el primer doblez Le damos otro Ahí está Tiene que quedar así como un cromosoma Oye, oye, despacio cerebrito Hay que medir otros cuatro dedos Hay ayuda Es que yo estoy haciendo un galgo Un galgo Y Stephanie está haciendo un chihuahua Otra vez más Como los payasos lo hacen bien rápido Mi respeto es para los payasos Doblamos así Y así ya quedan sus patitas Bebé Sus patitas Tengo un tito Patitas Ay, ternurita Estas son sus orejitas Esta es la trompa Este es su pescuezo Y ahora aquí depende de qué raza de perro estés haciendo Si quieres hacer un salchicha Pues dejarás más espacio Si quieres hacer un chihuahua Pues menos espacio Ahí está Ahora así Las patas se hacen exactamente igual que la parte de enfrente Ay, me quedo bien deforme ¿Qué es eso? Es un conejo perro O sea, la trompa que robó el cuerpo Ay, te sale más bonito a ti Y bueno, aquí tenemos ya nuestra segunda figura del día de hoy La figura de Globo por excelencia Que creo que hay una estatua incluso Pero aquí está Dejamos nuestros pericos a un lado Y vamos a movernos a la tercera figura del día de hoy Para inflar nuestro globo Lo vamos a hacer Dejando esta vez tres dedos libres Solo dejaste un dedito El conejo es muy similar al perro Es prácticamente lo mismo Que hacen las orejas Pero más largas Unos tres dedos Aprieto y giro Eso van a ser las orejas con la cabeza Y las patas En el conejo como supuestamente su cabecita es más chiquita Vamos a dejarle tres dedos Y en el tres Viergencia santa que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Proclamados los credos de la mar Entonces vamos a dejar siete dedos No sé por qué pero siempre me quedan las caras largas Estas son sus orejas Está horrible Veinte minutos después Es hermoso Dejas tres dedos Tienes que dar una bolita Aquí le damos Hacemos otra y le damos vuelta Su cuello se volvió enlocado Está deslocado Trompita, orejas, cuello, patas Cuerpo Pasamos todo el aire para acá Aquí si se acuerda Hacemos una bola aquí Seis dedos para hacer su cuerpo Las dos patitas adelante y ponernas acá dentro Ya pude Es un conejo sentante ¿Qué es eso? Esta fue la tercera figura que hicimos de globo Ahora vamos con la cuarta que es un mono Dejamos nuestros conejitos a un lado Para que se unan con sus hermanitos hechos de globo Ahora lo que tenemos que hacer es medir nuestra cabecita loca Otra desilusión Estos globos están muy chiquitos Bueno definitivamente creo que estos globos son muy pequeños No lo vamos a hacer del tamaño de nuestra cabeza realmente Lo vamos a hacer solamente que como si nuestra cabeza fuera más pequeña Lo voy a apoyar así Acá donde marque voy a apretar y voy a girar Lo voy a pasar así Apreto acá y giro así Uno para cada lado Suponga que nuestra cabeza está aquí Lo vamos a pasar y le vamos a dar vuelta Como las que se ponen en las batucadas de los 15 años Así tiene que quedar Pero a mi no Una pequeña bolita Más o menos así Lo que dice que hagamos es que le damos vuelta así Lo que tenemos que hacer es pasar todo el aire de aquí para allá Si ven que hacemos nuestras caras rabas es porque nos da miedo Y que se vayan a rezar los globos Tenemos que hacer una pequeña bolita al extremo Esta bolita la vamos a apuntar con la otra bolita ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no le veo forma de moño ¿Qué es eso? Imaginación Tenemos que tomar estos bracitos Ay no Se va a reventar esta cosa Ay 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 Se va a reventar Si le sigo dando se va a reventar esto Esto no está funcionando Ya está terminado Mira que bueno que queda Ya logramos hacer nuestro moñito Más o menos Porque sospecho que nuestros globos son más pequeños Esto no mide ninguna cabeza El que yo hice parece un alien en su nave Pero o sea dime a qué cabeza le va a entrar esto ¿A quién le va a entrar esta cosa? Esta cosa Es muy gruesa Ay que bonito Ay parece una ama de casa Vamos a relacionar la casa Bueno llegó el momento que todos estábamos esperando Y esto es aplicar los conocimientos Bienvenidos sean al primer reality show de The Jacobs Gánalo o piérdelo En este capítulo tendremos un concurso de globos En él se enfrentarán Fanny Jacobo y Víctor Jacobo Los participantes tendrán 5 minutos para hacer la mayor cantidad de figuras posibles con globos El ganador recibirá un millón de dólares Y el perdedor una patada en el trasero ¿Quién ganará? Descúbrelo en Gánalo o Piérdelo La regla son dos nada más Puedes hacer cualquiera de los 4 globos que hicimos Y hacerlos en 5 minutos Jakey va a ser nuestro juez 5 4 3 2 Comienza Ay no se la No se la No se la espera ¡Corre! ¿Cómo te hacía el desgraciado perro? Ya No me acuerdo, ahorita no se ¡El primero! ¡No! No Tengo dos minutos ¿Qué es eso? Primero Segundo Ay, esto no sé qué es ¿Qué es eso? Llevo a la delantera ¿Qué es eso? No, 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 no Sí, la da dos Tercero ¿Qué es eso? ¿Alcanzarás el otro? No sé No lo sé No lo sé ¡Ya! ¡Cocineros! ¡Manos arriba! ¡Y estamos en la acción por un perro! Bueno, y al final yo pude hacer tres perritos Mientras Fanny se lo hizo uno Tres a uno Eso me huela que yo gané Pero yo no sé El jurado es el que va a terminar ¿Quién ganó esta competencia? Así que Micrófonos y cámaras hacia el jurado Después de una rigurosa evaluación donde hemos considerado muchos aspectos Tenemos un resultado Por decisión unánime El ganador del concurso es ¿Quién ganó contigo? Muchas gracias, señor Changu Gracias Algo anda mal Bueno, la verdad fue una sorpresa para mí Yo no me lo esperaba Fue fantástico Aunque solo hice uno Lo hice de mejor calidad Y creo que el jurado evaluó eso Estoy muy feliz con mi premio Bueno, la verdad estoy algo consternado No sé por qué perdí esta competencia Si se supone que ganaría el que hiciera más figuras en cinco minutos Fanny solamente hizo uno y hice tres Y después el jurado sale que está evaluando la calidad Desconozco los criterios de evaluación Pero si el jurado dice que los de Fanny tienen una mejor calidad Pues imagino que eso debe ser cierto Ni hablar Tristemente así son las cosas Yo ahora veo que ella se está haciendo la víctima Víctima Y bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Que les haya enseñado a cómo hacer diferentes tipos de figuritas con globos Para que se dan la sensación en sus fiestas infantiles O de menos que les haya sacado una sonrisa Si fue así, regálanos un me gusta Eso nos ayudaría muchísimo Suscríbete a nuestro canal para que sigas viendo más de nuestro contenido Y pícale a la campanita para que no te pierdas nadita de nada Así que nos vemos en un próximo video Adiós